Hay una torre de vigilancia operativa en los muelles al oeste de Foundersheim. Recomiendo proceder como con las demás, señor. Lo sacrifiqué todo al servicio de mi país. ¿Has visto el coche de Batman? Pedazo de tanque. ¿De dónde saca esas cosas? Está claro que con... ¡Torre caída! Ahora, podríais ser los siguientes. Hay una torre de vigilancia operativa en los muelles al oeste de Foundersheim. Recomiendo proceder como con las demás, señor. Cuando activen el aguacero, todos los saqueadores desearán haberse ido. ¡Espatman, atacad! Objetivo perdido. Repito, hemos perdido el objetivo. ¡Espatman, atacad! ¡Atacad, fórmula! ¿Quieres más? ¡Es que va esto! ¡Venga, armad, man! ¡Espatman! ¡Vamos! 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 ¡No es un rival digno! Voy a fluirte. ¡Despierta! ¿Quieres un calambrazo? No eres el único voluntario ¿Ya petece un calambre? Ya no eres tan valiente ¡Hey Batman! ¡Hey Batman! ¡Aquete frío! ¡Rema! ¡Nadie puede hacerte daño! ¡Esto aún no ha acabado! ¡Ven a luchar con nosotros Batman! ¡Mantiene las distancias! ¡Tente hacerme daño! ¡Está bien en las ondas! ¡Nos está vigilando! ¡Los hay! ¡Objetivo desaparecido! ¡Vamos! 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 aquí pelea. Baja y deja que te mate. Quédate ahí, ya te encontraremos. Quédate ahí, ya te encontraremos. Recubladme, ¿qué hace? Vamos, baja aquí, pelea. Baja aquí, planta me cara. Vigilad al objetivo. Vamos, animaya. Voy a matar. Tú eres la presa, Batman, no nosotros.